Una imagen que puede ser simplemente anecdótica en la conversación o decidora ¿Dónde está la autoridad hoy? ¿Dónde tiene autoridad el Estado? Observe esta imagen donde Carabineros está en un procedimiento Ahí está su furgón y observe usted bien la imagen del sujeto que pasa con la mascarilla Usmea dentro y al interior de ese furgón Aprovecha que los Carabineros están en funciones Abre la puerta No te puedo creer Y sustrae abiertamente un bolso que hay ahí Eso fue en Valparaíso No, no te puedo creer Yo no había visto esto Entonces la pregunta de fondo, más allá de la anécdota, es el concepto también de ¿Y dónde está la autoridad? Uno entiende todas las críticas que puedan tener las instituciones Y además, ¿dónde está la gente que está mirando y presenciando esto y no dice nada? Bueno, mira La reflexión de fondo respecto de la autoridad en sí misma Tiene que ver con la legitimidad para usar la fuerza Cuando la sociedad ve que la autoridad usa la fuerza en representación de todos nosotros Tiene legitimidad Y en las dictaduras usualmente pierde legitimidad justamente porque la mayoría de la sociedad Lo ve como la expresión de las fuerzas de un individuo o de un grupo muy reducido Cuando la policía nos representa a todos y actúa en defensa de todos nosotros, tiene legitimidad ¿Carabineros de Chile ha tenido problemas con derechos humanos efectivamente? Sí Pero no estamos hablando de una policía o de una dictadura A los carabineros no les enseñan a torturar, ni mucho menos Y también han sido víctimas de mentiras permanentes que se repitieron durante meses Nos dijeron que se había violado gente en una comisaría Y se demostró a través de tribunales que nunca hubo esa violación Se dijo que había centros de tortura en la Plaza Italia Y a través de los mismos tribunales se estableció que eso era falso Bueno, con tanta mentira en contra de una institución Más allá de los errores que objetivamente se cometieron Al final tú tienes la criminalización de una institución que nos debe servir a todos A mí me preocupa el estado de ánimo de las policías En donde los familiares de nuestros carabineros se tienen que ir de los colegios Porque han sido objeto de criminalización durante un año completo El estado de ánimo de la policía Y el bajar los brazos, mira Esto es lo más preocupante, Amaro, a propósito, Sergio y Tonka De lo que estamos hablando La policía cuando pierde el ánimo No necesita irse para su casa Simplemente deja de hacer su trabajo Y quedamos entregados a la total disposición de los delincuentes Mira, en uno de los peores días de la pandemia, Tonka Un capitán de carabinero De la subtenencia de los jardines Entró a una casa con una persona fallecida por COVID Entró nomás Que dijo, no podemos dejar a esta persona votada Me van a decir que ese es un Paco Que eso es un Yuta Como permiten decir Sin respetar nada la carrera de este tipo que un héroe Entró a salvar una vida Y eso ocurre en todo Chile La mayor parte, la infinita mayoría de nuestros carabineros Son gente muy generosa Si el punto es Hay que sacar los malos elementos Sin duda Hay que entrenarlos para usar fuerzas no letales de represión Y mejorar sus mecanismos Refundaría la institución Es partidario lo que apareció en la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente ¿Por dónde cree usted que debe ir el camino Para volver a generar esa credibilidad Y esa confianza en la institución? Mire, yo le pediría a los campeones de la Constituyente Que sean un poco más prudentes La última vez que el Estado se vio de vivo O de inteligente con el tema del Transantiago Fueron millones que tuvieron que vivir un experimento Que fue un desastre Hay que hacerse cargo De que Carabineros se quedó en el pasado En muchas cosas Les fueron quitando herramientas de persecución O de control del orden público Y les dijeron No la bomba lagrimógena No el carro lanzada de agua Al final terminamos con el cuerpo a cuerpo O con estas balines que le quitaron ojos a muchos chilenos Eso no puede volver a ocurrir Pero debemos darle las herramientas a la policía Como cualquier policía del mundo Para que pueda controlar el orden público Sin provocarle daño físico a las personas Yo francamente prefiero el carro lanzada de agua Antes que el balín antidisturbio Prefiero una bomba lagrimógena Antes que una bala Pero no me digan por favor Que la solución es que Carabineros Quede a mano limpia Peleando cuerpo a cuerpo con los manifestantes Que tampoco son pacíficos Hoy día por ejemplo La discusión sobre las teasers Que son estas pistolas eléctricas Que permiten a distancia paralizar a una persona ¿Por qué no hemos avanzado en eso? ¿Por qué no lo hemos hecho? Simplemente porque nos hemos sobre ideologizado Hay muchas Me parece mucho más relevante Hay muchas preguntas Que no ocurra que un carabinero esté Entre no hacer nada Sacar una pistola y matar a alguien Capacitarnos para la modernidad Y para ejercer el orden público Le agradecemos